bienvenidos niños, hoy vamos a jugar a las emociones, si, quien quiere ser enojo? yo quiero ser enojo maestra, muy bien Carlos, quien quiere ser alegría? yo quiero ser alegría, muy bien Raimundo, quien quiere ser tristeza? yo quiero ser tristeza maestra yo, muy bien Pati, y quien quiere ser miedo? pues yo maestra, no quiero de otra, yo seré miedo, muy bien Pepito, muy bien, a ver Carlos, como es la emoción del enojo? el enojo es cuando le haces cuando alguien te hace algo, o te caes, o te quitan cosas sin razón, ahí es cuando sale la emoción del enojo muy bien Carlos, muy bien, a ver Raimundo, como es la emoción de la alegría? la emoción de la alegría maestra, es cuando tu mamá o tu papá te abrazan, o cuando te dan un regalo, o cuando ahorras y te compras algo, ahí sale la emoción de la alegría, muy bien Raimundo, a ti, como es la emoción de la tristeza? la emoción de la tristeza maestra, es cuando estudias mucho, o no estudiaste y repruebas un examen, ahí es cuando estás triste, o cuando te duele algo, estás triste, eso es la emoción de la tristeza maestra, muy bien Pati, Pepito, como es la emoción del miedo? la emoción del miedo maestra, es cuando ves una película de terror, y te da mucho miedo algo, a mí me ha pasado, a ustedes también? sí, a mí también, 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 también la emoción del miedo sucede cuando uno de tus amigos te asusta, y tú no estás poniendo atención, o no estás jugando a ese juego, ahí es cuando sale la emoción del miedo, sí, es correcto Pepito, muy bien niños, muy bien, lo hicieron muy bien, adiós, adiós.